report ok no sé si necesita creo que no tengo permisos, ya te pongo como host o co-host hola, bienvenidos no hay que decir eso ya está, ya estás como host ya está share screen share screen ahí está y con share super a ver ahí está, vemos el font part chat si quieres ponle un poquito más de zoom para que la gente lo pueda ver mejor por favor sí listo a ver, vamos viendo me dices ahí está bien o más grande un poquito más un poquito más un poquito más ok ok super supongo que un npm need exactamente menos y bueno sí y no sé cuál es el el signature de hardhat déjame lo busco no, no, no hay necesidad de buscarlo npm install hardhat vale npm install menos 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 s menos s ¿cierto? para salvarlo es menos s es igual a save dep no, creo que solo a save vamos a ver npm help creo que es npm install menos help y no veo el menos s sí, ahí está menos s aunque estaba al parecer menos s mayúscula ah, ok, ya sí, como quiera yo creo que lo de haber puesto aquí hazle cat al package ajá ahí está dependencias bueno de todas maneras este la idea de esto es que sea accesible un contenido accesible para los principiantes Carlos va, va, va entonces bueno como ven Carlos lo primero que hizo fue instalar hardhat con npm y ahora entonces lo primero que vamos a hacer es instalar el proyecto de prueba ok ¿cuál es el repositorio? me parece que lo lo ejecutas con hardhat algo pues bueno npx ah, no sé si necesitas npx hardhat npx hardhat sí ah, sí simplemente eso sin argumentos ah, ok create sample project este supongo, ¿no? sí sample project ok bien ah, sí ¿por qué no? ah, improve hard eh, sí whatever eh eh sí y bien todo empaquetadito ok no he instalado nada más sí seguro ya los instaló ah no, o sea de que no no he instalado más dependencias solamente el hardhat y todo lo demás es 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 a disco por así decir me imagino que los los pega en el node models ok ya aparecían menos menos save dev entonces seguro ahorita aparecen en el package ya hizo sí ah, sí ahí están las dependencias ethers waffle chai ethereum waffle y ethers entonces no utiliza web 3 ok no utiliza web 3 utiliza ethers entonces también ha sido estas últimas sesiones pues ha sido aprender cómo funciona ethers ah, súper digo yo casi yo lo uso bien poquito o sea de hecho casi nada pero no está de más ¿dije que es mejor que web 3? porque es como más liviano sí también he escuchado de que por ejemplo está desacoplado la parte del de los wallets del del resto de la interacción con el blockchain lo cual tiene bastante sentido o sea no claro o sea ese diseño está un poquito bizarro pero pues o sea siempre van a haber mejoras al toolchain aunque ya tengo me parece que web 3 también tú lo puedes instalar solo por pedazos pues web 3 accounts por ejemplo es algo así como que npm install web 3 accounts algo así sí hay algo de eso sí 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 lo he visto no me la sé generalmente nada más instalo el paquete completo igual igual es una respuesta a esto súper bien entonces tenemos tenemos unos scripts lo que vamos a hacer ahora es vamos a ejecutar la blockchain local en la que vamos a desplegar nuestros contratos ok no sé si alguien de los demás participantes le quiere enseñar a Carlos cómo se hace eso de uno por uno por favor aquí es cuando son los grillos los grillos me imagino que es npx hardhat nodes sí sí Carlos esa es mi alter ego me salvo ok pero entonces de hecho ahí está como un problema que hemos estado teniendo las últimas sesiones ajá porque cuando tú corres npx hardhat node ahí ahí se crea sí pero pasa algo extraño ajá y es como si no se estuviera ejecutando en el localhost bueno ahorita lo que pasa es que yo tenía un ganache corriendo por ahí pero no sé si este output ya es de que ya está funcionando adecuadamente es que es raro porque es que los de hardhat tienen una vaina que se llama como el hardhat network de no sé qué vainas ajá y es como si esto no estuviera corriendo en localhost ah no sí no sé si está en localhost ahí aparece de hecho por eso era el conflicto porque estaban usando el mismo puerto yo no sé por qué habíamos llegado a la conclusión en las sesiones pasadas que había que correrlo con npx hardhat node localhost pero yo no sé si de pronto era porque lo estábamos haciendo en windows podría ser pero bueno el caso es que si aquí ya parece estar corriendo en la blockchain local yo me acuerdo que la si me escuchan sí 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 creo que lo del colocando el localhost era el momento de hacer el deploy para que hiciera el deploy en esa en el localhost ahí fue donde hicimos el poniendo el localhost con el npx hardhat guión guión network localhost ron y de ahí poníamos el script el script de deploy exacto gracias jose sí antes así era así era como una pregunta tú sabes cómo se inicializan estas carteras o sea cuál es el secret o o la semilla cómo se configuran no carlos no he mirado no sé veo que aquí hacen menciones a supongo que esto está dentro dentro de npm a ver veamos igual y a ver node modules se llama nomi claps hardhat config no no sé aquí dice luego luego revisaré qué pasa aquí ahí supuestamente asumo que ahí hay más detalles probablemente sí porque fíjate que igual dice tú en cuál en cuál hardhat config.js sí porque ahí hay una task accounts seguramente ahí se puede configurar de alguna manera este get signer es muy probable que este get signer es el responsable realmente este get signer ha de recibir algo así como un mnemónico y cosas por el estilo sería cuestión de checar la doc pero nada más estoy compartiendo ventanas y comparto el monitor completo no va a ser muy práctico pues digamos que lo podemos hacer ahorita por ahora hagamos como una recapitulación de lo que hemos venido haciendo que es lo siguiente entonces aquí tenemos un contrato de prueba que es greeter.sol y lo vamos a desplegar y después vamos a interactuar con ese contrato ok entonces bueno pues despliega Carlos creo que tú ya no necesitas asistencia estoy seguro que lo puedo deducir no estoy seguro si puede ser rápido pero vamos a ver hard hard menos help creo que es nfx aquí dice config emoji help max memory network show track account check clean compile console flatten help no run test run and user define script no nada que tenga que ver con deploy clean pues en realidad para desplegar es run y le das el script que está que está por defecto pero me parece que antes de poderlo desplegar necesitas compilar ok como quiera voy a poner aquí el ok eso debió bueno ya bajó el compilador si entonces ahora si le das run y le pones el script que está el único script que hay en la carpeta script este de sample script ok 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 ah y es acá donde fallamos cierto jose creo que aquí es donde hay que especificarle que tiene que ser a localhost fíjate en la en la blockchain que tienes abierta a ver si se desplegó ahí es posible que no no veo nada pero si no se desplegó ahí sale nada es porque no se desplegó ahí dentro tiene que salir una información entonces es al final le pones ok como era como era jose era npx hardhat guión guión network espacio localhost sin el sin el puerto eso veamos ok ya hubo una transacción super listo y ahora lo último que hemos hecho pues es interactuar con ese con ese voy a reorganizar las ventanas tantito bueno y aquí ok ya aquí entonces para interactuar con ese contrato desplegado pues lo hacemos mediante ethers y se podría hacer en la consola directamente intentemos hacerlo directamente en la consola claro que estamos aquí con un usuario avanzado ok supongo que uno de aquí es la consola no ajá run a ver console ah si ok entonces tienes acceso a ethers ok y entonces necesitas crear un nuevo objeto del contrato para poder interactuar con el contrato y para eso ajá entonces le das no hay necesidad de await ok o quizás sí no creo que no le das un new ajá ethers punto contract con mayúsculas muy parecido a web3 no no contract con mayúsculas ah ya por la mayúscula no la contract recibe tres argumentos la dirección es el primer argumento ok ajá el segundo argumento es el avi y el tercer argumento es el provider el segundo es el avi ok y el tercero me dijiste que es el provider no sí ok avi provider va a fallar y ahorita definimos avi provider pero sin comillas como quiera falló así que lo que sí es que ya no puedo hacer let ya nada más es ok si puedes porque no es cons es let ¿quieres apostar? sí ok ¿cuánto apostamos? ya ves ya me he pasado le debe una cerveza a Carlos cuando se vea vale vale me parece una una apuesta super noble ok perfecto entonces el avi creo que tiene su propio formato aquí que es una forma como un redux una forma reducida del para empezar tenemos que abrir el contrato ajá pues el avi cuando tú compilaste está en una carpeta que se llama h artifacts artifacts ok contracts sí ready ready .json ok y adentro está uno de los objetos del json es el avi ok entonces esto lo debo de importar yo creo que no trago puedes puedes hacer un let avi igual y lo importas ahí con read file sync la función porque esto es node dentro de node que sería un require no haces fs ya está dentro del espacio entonces ok fs.readfilesync ok punto readfilesync y el path pongo ¿no? sí entonces el path completo o sea el path el segundo argumento es utf8 ok file utf guión 8 guión guión ok file ahí está file ¿no? sí de hecho ah bueno ahora hay que pasarlo a jason jason.parse ok entonces griter jason es igual ahí lo estoy viendo no sé por qué ah está más abajo pero ahí está ¿qué está haciendo? sí el entonces jason en mayúsculas punto parse file ¿file lo pusimos? sí ok sí y ahí si le haces griter jason punto avi no necesitas poner console log griter jason utf8 ya lo habían colocado sí sí ah antes ah ya ahí a ver console log a ver griter jason griter jason punto avi ahí está ok entonces nos vamos a la línea de acá y ya podemos reemplazar esto por griter jason punto avi vamos a enter para fallar bueno el let luego lo vamos a quitarlo de una vez porque esta línea es la que estamos editando bueno rompiendo y editando y el provider que sería griter perdón ethers punto get provider o default provider algo así algo así sí creo que jose es el que se acuerda get default provider sabes y después y después como punto jason provider una cosa así creo que era ya ya les digo y creo que a eso sí hay que poner una way al ok sí get default provider y después de los paréntesis punto algo ah ok oye el provider era el a ver cómo va new ethers punto providers punto jason rpc provider ok va de nuevo entonces es new ethers punto que providers punto providers sin paréntesis o sea si va falta providers punto jason rpc provider pero la primera no creo que tenga mayúscula pues me lo está autocompletando sí 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 la sí la tiene es provider ¿verdad? no providers el primero es providers y al final el jason rpc provider ok entonces necesita algún argumento no ok greeter has already been declared otra vez insisto bueno bueno es para para que para que te lo aprendas bien para que me queda muy claro exactamente a ver greeter before initialize pero está con led o sea aquí aquí algo ya no me cuadra cambiarle el nombre a ver sí eso va a ser lo más fácil led greeter contract ok entonces supongo que greeter contract ya tiene aquí los métodos que qué métodos tiene grit sí grit await supongo y supongo que esto está entre un console log no 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 a ver super estoy trabajando en hard muy bien listo y set greeter super gracias carlos aplausos virtuales gracias gracias fue un trabajo en equipo realmente sí bueno ahora lo que digamos que fue un poco ahí donde nos quedamos la sesión pasada ahora es hora de ejecutar la función set greeting con lo que eso implica dado que implica modificar la blockchain esto es una transacción sí a ver change greeting from S to S ok estoy viendo ok ah tras que tras que tras que Harhat tiene su console log para se me hizo muy raro ver un console log en Solidity pero si es cierto ah sí muy raro set greeting ok y cómo se ejecuta esta con un send tiene mucho que no se tras bueno esto va a fallar requires a signer ok yo estuve probando hay que asignar a un signer que se llama comprob punto get signer con el provider punto get signer le pusimos nombre este este provider con el que lanzamos esto lo debíamos haber guardado en algún lugar necesitamos una instancia entonces hay que lanzar otro contrato ok pues sí 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 tienes razón bueno ya le habíamos puesto tengo copia esa parte es que tengo un chorro de miedo de 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 hacer control c porque creo que me va a sacar de la console a ver control shift c a veces funciona ahí está ok ya tengo ese en el clipboard vamos a quitarle todo lo que no necesito ok let provider equals entonces ¿dónde está contracts? ¿se puede hacer control r? uy grid no 0x ahí está entonces ya aquí podría yo cambiar este get provider está está un poco cuando pasa eso de que el cursor se sale de la línea generalmente es que algo no quedó muy bien pero bueno no vamos tan mal provider y quitarle cambiar el nombre porque te va a fallar por lo de let reader contract sí claro sí 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 ok entonces aquí sería esperamos que no lleguemos a más de 5 a bien ok bien entonces ahora prevalo await grid c one punto ajá y ¿dónde va el provider? no punto grid ponle el punto grid solamente para asegurar que quedó bien ah ok sí c uno punto grid ok súper ahora uy se nos está acabando el tiempo puros accidentes ya estamos a punto de empezar a ver interface en realidad sí se nos está acabando el tiempo pues porque esto es hasta las 8 y la idea es que sean así sesiones relativamente cortas como para que sean un poco más digeribles entonces ahí ya definiste el provider ya el signer perdón hay que asignar un signer ok como como creo ese signer con una variable signer igual a provider punto get signer ok eso ok luego hay que asignar un contrato firmado bueno una variable firmada que podría ser no sé grid with signer o algo así set signer signer ajá eso y ahí ponemos el contrato punto connect y le pasamos con o sea en ese caso sería grid c1 punto connect y le pasamos el signer ok el signer ok sí algo más eso ok y que es set signer no entiendo es el set signer es el es el el signo la bueno yo pensé que lo que estábamos sirvando era un mensaje el mensaje que ibas a mandar el set signer como una instancia del contrato firmada pues ya está ya habilitada exactamente habilitada para para escribir en la blockchain set ah ok hola coinosis entonces pero no deberías llamarlo set signer sign la verdad es que le pusiste el nombre más confuso si es lo que pasa es que pensé que era otra cosa entonces si definitivamente ok eso se ve prometedor si y ahí bueno vuelve a llamar el grid ajá el el get grid esta hola coinosis super super funcionó wow wow interesantísimo pero bueno me gustaría carlos que volvieras a hacer eso pero explicando un poquitico más si como para que sea entendible que es lo que fue lo que bueno que es lo que hicieron los dos carlos si claro vamos a hacer esto ok ah voy a no sé si puedo tener las dos ventanas abiertas creo que digo no me aprendí los pasos pero supongo que me vas a echar la mano entonces vamos pues lo primero es abrir la consola ese no es npx hardhat console console nos va a crear una conexión a una red supongo que siempre es la o sea por default nos ha de conectar a la localhost pero no sé cómo no sé cómo escoger la red supongo que aquí debe de venir el network no parece tener esa opción bueno dejémoslo para la siguiente sesión ok lo primero que hacer es que hay que hacer es conseguir el provider que va a ser lo que va a linkear nuestros wallets con el con la conexión entonces sería el provider bueno el provider lo vamos a sacar por ethers get no ethers providers providers punto custom rpc con s providers con s ajá punto json rpc sign no rpc provider rpc json rpc provider o rpc provider no json no json provider ok ese va por default si ok y esto va a ser nuestro eh provide y con este provider a ver ethers provider missing new new correctísimo jajaja 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 tenía que estar muy limpio eh pero falló la falló la línea yo supuse que no se terminó pero si tienes razón eh proveedor eso ok bueno entonces necesitamos una vez teniendo nuestro proveedor de ahí tenemos que hacer el contrato y el signer la pregunta se necesita se necesita la instancia del contrato para hacer el signer eh son como independientes ok el avi lo necesitamos lo necesitamos también ok entonces vamos a hacer eh si empecemos con el avi let um grid ter jason es igual es igual fs read create file sync y el pad a nuestro avi que es artifacts contracts griter sol griter jason ok entonces esto lo voy a pegar acá ajá y utf8 super ok nuestro griter jason lo tenemos que hacer lo tenemos que hacer un jason parse y extraerle el avi o ya nada más con el jason parse le tenemos que extraer el avi jason parse y ya con ese objeto jason le ponemos punto avi y ahí está ok griter avi va a ser igual a jason parse griter jason no y punto avi ah bueno ok voy a ver si salió bien bueno griter avi parece que sí perfecto ahora ya podemos inicializarles como el objeto del contrato teniendo la dirección que está en abajo que era debe ser la primera de las primeras debe ser esta de aquí sí ajá ok entonces era entonces ponle contract o bueno es griter es igual a new iter contracts contracts sí no contract ajá era el address ajá seguido del avi sí lo llamaste creo que reader avi ajá y seguido del provider ¿no? sí que lo llamaste proveedor proveedor ok ajá ya tenemos nuestro nuestro contrato y ahora falta hacer el signer no me acuerdo muy bien a ver si me parece era signer igual new ethers punto no era provider punto get signer o sea proveedor sí llevaba un no punto get signer signer y argumentos vacío 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 ok entonces ahora es cuando tienes el griter contract signed o griter contract signer o algo así firmado sería signer sí griter contract signed o sea como el nombre póngalo o sea pero tiene no ponle un nombre tiene que ser claro ya 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 lo mejor que se me ocurre ahorita bueno ahí sí ahí viene el griter contract ajá el contract exacto punto connect connect cierto y le pasa el sign exacto ok vi que tiene un signer bueno tengo miedo que se acabe en cualquier momento pero bueno sigamos entonces lo hacemos rapidísimo set greeting hola si no mando otra vez el link por telegram quedamos así para no le puse la wait no importa creo que igual ya si si as the grid as the grid quedan 30 segundos la presión si 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 pero listo se acabó bravo bueno muchas gracias gracias una sesión muy buena hoy nos veremos en ocho días express muchas gracias a todos hasta luego que estén con ustedes chao bye